Aplican protocolos de seguridad sanitaria en central de autobuses de Tuxtla Gutiérrez y Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, puertos de entrada con revisión de temperatura, procesos de nebulización permanente de unidades del transporte y dispensarios para la aplicación de gel antibacterial, tapetes desinfectantes, sana distancia, son algunas de las medidas que aplican las empresas del transporte terrestre de pasajeros. Pues esta es una de las terminales terrestres de pasajeros con destinos a diferentes puntos de la República Mexicana en donde se están cumpliendo todas las medidas de sanidad, son las medidas de bioseguridad, podríamos determinarla así, donde se ponen los puntos de señalización para que cada viajante guarde su sana distancia a la hora de adquirir su boleto, así también a la hora de esperar su salida. Para los viajeros sí se están cumpliendo en esta central de autobuses y en la terminal aérea con las medidas de bioseguridad que forman parte de una estrategia para una movilidad segura y responsable. Yo sí he visto un poquito de diferencia en comparación con otros estados, porque por ejemplo en el aeropuerto te hacen llenar un formulario donde te preguntan si has estado en otra ciudad, si has tenido síntomas, a dónde vas, tu número de teléfono, correo, creo que se están preocupando un poco en el sentido en el aeropuerto. Aquí también he visto que tienen sanitizantes y los tienen bien controlados. La aplicación de medidas sanitarias para contrarrestar los riesgos del contagio del coronavirus son permanentes, así que la ciudadanía debe poner de su parte y acatar todas las recomendaciones si sale de viaje. Para Meganoticias reportó Harald Salim.